Hola, ¿cómo están? Hoy ya vamos a hablar sobre la piedra alejandrita. La alejandrita se considera una piedra de limpieza, purificación y regeneración. Favorece la intuición, el estado de ánimo y la apertura mental. Potencia la confianza en uno mismo, la compasión y la creatividad. Se dice que la alejandrita es una piedra de fuerza personal y espiritual. La alejandrita se considera como un camaleón por una rara variedad de crisoverio mineral. Su color cambia de marrón a morado en la luz incandescente de una lámpara o llama de vela. Esto es el resultado de la compleja forma en que el mineral absorbe la luz. La alejandrita se extrae principalmente del yacimiento ubicados en Brasil, Tanzania, Birmania, Zimbabue, Rusia, Estados Unidos y México. Muchas gracias.